La falla Felipe Beiber, madre Raffles de este año, se ha decantado por los cuentos. Cuentos tradicionales que están protagonizados por diferentes presidentes y políticos tanto de España como de Estados Unidos. Ya que el problema no es exclusivamente de España, aquí no se salva nadie. Todos se encargan de contarnos cuentos que ya no nos creemos. La falla es obra de José Micora Chan, lleva por título Arabá y Ed Conte, y participa en la sección Séptima A. Como muy bien indica la figura central de la falla, el sombrerero loco, parece que nos hemos dejado la cordura olvidada en algún rincón y no sabemos cómo recuperarla. Mancos que no tienen dinero y siguen coincidiendo préstamos familias que han gastado más de lo que tenían, gobiernos que no saben cómo pagar a sus trabajadores, aeropuertos que se inauguran sin aviones y un sinfín de situaciones que se repiten día a día sin poder encontrar una solución. Y es que parece que a Rajoy le han salido muy malas cartas y aún así no puede ganar, pero mientras pueda seguirá contando cuentos. Y mientras tanto, los pequeños que no entienden a qué se deben tantas injusticias, desigualdades y miserias, intentan pensar que llegarán tiempos mejores. En esta falla es el Conejo quien consuela a Alicia contándole que algún día la crisis acabará con los cuentos de los políticos para dejar paso a los cuentos de toda la vida. Pues estamos en la falla Felip Belver, Mare Raffles, con María de la Asunción Martín y Iván López. ¿Desde cuándo eres fallera? Yo desde antes de nacer. ¿Y has sido fallera mayor infantil? Sí, en el 2002. En el 2002. ¿Y de dónde eres? De Alboraya y a medias aquí. ¿Y cómo es que has acabado en una falla de mi vida? Porque mi madre vivía aquí y mi padre vivía en Alboraya, entonces dijimos, vamos a vivir allí, pero la falla aquí. ¿Y cuál es tu acto preferido? Pues la verdad es que todos, pero sobre todo, sobre todo, la presentación. ¿Y habéis realizado una sorpresa a Alba Ballester este año, en que ha consistido un poquito? ¿Qué habéis hecho a Alba? Pues realmente en los actos así más especiales de la corte y demás, pues estábamos ahí, pasándole el cariño y todo. ¿Y sabes qué muñeco quieres indultar? Sí, 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 ya. Una ratita que hay ahí de torera española. Vale, y ahora Iván López. ¿Tú desde cuándo eres fallero? Hace nueve años ahora. ¿Y has sido presidente ya en otra ocasión? No, este es el primer año. ¿Y de qué va un poco tu falla? Pues esta falla va de, bueno, el lema es Alba Ballester Conte y, bueno, es un poco una crítica a todos los cuentos que nos hacen, ¿no? Todas las mentiras y cuentos que nos cuentan. Y ahí pues hay cada escena que explica un poco un cuento de cada mentira que nos dicen en cada lugar y qué personajes nos lo dicen. ¿Y cómo veis el futuro de las fallas? Bueno, pues yo lo veo muy bien. La pregunta no sé si va con segundas, pero sí, yo lo veo muy bien. Ahora cada vez es verdad que regulan más las cosas, que hay más, se pone un poquito más de trabas burocráticas, pero la vamos superando. ¿Y un mensaje para invitar a la gente que venga a ver a vuestra falla? Pues que yo estoy convencido que se va a llevar el primer premio de su sección. Si quieren ver la mejor falla de la sección, pues que tienen que venir a Felipe a verla.